Pidemos a este nuevo balcán What? Otra de lo mismo, vale, ahora sí que sí ¿Qué? ¿Por qué se...? Me riendo, mira este nuevo balcán Sí, perdón por eso que ha pasado Es que no funcionaba esto de saber, pero no Da igual, esto del principio, pero bueno Ahora el vídeo, vale, nada, mejor volvemos a iniciar Pidemos a este nuevo vídeo Para el canal, y bueno chicos Hoy vamos a reaccionar a un vídeo De Play Quiz, sí, nunca le hemos reaccionado Y diréis, ¿qué vídeo vas a reaccionar De él? Pues bueno chicos Hoy como no sabía de qué hacer el vídeo, sí lo podrías haber hecho Fácilmente en Stamble, pero nada No me ha apetecido, entonces He querido hacer una reacción Porque no puedo subir la de El session de Alejandro porque Me fue a un FPS Así que no pude Pero bueno, en el vídeo De hoy vamos a Vamos a tener que salvar Una canción, vamos a tener que salvar Alguna canción de las que nos pongan Espero que todas sean en español Bueno, si es en inglés Alguna que otra conoceré Entonces vamos a ver Vamos a ver Cuáles salvamos Y vamos a ver si aparecemos algún vídeo de Play Quiz Porque al final de los vídeos Creo que dicen Como que la gente Que han reaccionado a su canal Pero bueno Que vamos a ver Que vamos a ver Muy alto Voy a ver Como se muestra Más bajo Más bajo Que además van a enter copyright En todo esto Que la pregunta es ¿A este le metí un copy? Sí, me tiene un copy yo creo Pero no No, pero es que yo creo Espera No, 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 no Yo creo que voy a bajar el volumen Vale Así me vale Yo creo que la voy a ir parando Esta ni la conozco Ah, son alcance angel estas Creo que la que más me ha gustado Si tú la verdad Ha sido la de sigues con él No sé por qué Es la que más me ha gustado Uf Esa me la... Nada, ya está Voy a elegir otra No, la primera Miénteme Miénteme No me he quitado No te quites de encima Miénteme Marron 5 Vale Si no sale otra que me gusta Van a esa Dale, la segunda Moves like my life Moves like... Uh, la, la Nah, segunda, segunda Moves like Jagger Esa, sí, sí, sí ¡Ostras! Katy Perry Va, error ¡Ostras! Es que sí Esta es complic... Bro, estas... Es que estas son muy complicadas Ostras, que lo he silenciado Pero es que... Va a ser súper complicado Tío, de verdad ¡Que son muy buenas! La de error Es que también esta es muy buena Yo creo que me quedo Con la de Firework Me quedo con la de Firework 2000 Es que sale la muy difícil ¡Bitarra! ¡Ostras! El 39 Vale, si no sale... Ni uno más 30... 52 52 52 52 No me engañas 52 Es que son muy cortas Es que... Es que... No, esta... Esta es también... Vale Estoy entre estas dos Estoy entre estas dos Bien, pero voy a un momento A ver cuál era la segunda A ver ¿Cuál era la segunda? A ver Nah, ya es de Firework Esa Sin dudas Shakira No me lo creo Esta no Esta no Yo creo que es loba Si digo la verdad Yo creo que es loba La verdad Otra Michael Jackson Es que bro estas Beat it La última La última Lo sé Digo la última Porque me gusta Y las otras dos Es que ni me gustan Ni las conozco Por eso voy a elegir la última Ostras, Tusa No Esta no Esta no Esta no Pasa Si sale la del tonto Elijo esa Elige tu favorita Voy a repetirlo Es que la de Tusa No la veía No, no, no Tusa no Yo creo que voy a elegir Provenza Provenza voy a elegir Más No me doy ni cuenta De que esto era Una parte 3 Pero no es Lo hago porque Este es un canción Más nueva esta vez Mi gente Va, esta es T6AM Agua, agua 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 Vente pa' aquí Agua Vente pa' aquí Vente pa' aquí Tiny Tiny Tú también Bro Ni sé Ni sé quién es este cantante Yo le pido Que no me pongas Esta Me da pela Es por ti Voy a poner Porque la camisa negra Yo llevo Una camiseta azul Ahora No Esta no Yo creo que voy a elegir Esa como la otra Portal 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 voy a decir Es que si tengo que decir una vez Queen Ostras Queen No Si la otra No Dos dominado Iba a elegir la segunda Pero nada Luego cuando Ha seguido Dos dominado Ya está Se me ha paralizado Ya iba a elegir esa ¿Cuántas son? Creo que eran Espera Tres cincuenta A ver Eran treinta Ah bueno Danza Kuduro Danza Kuduro Danza 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 Kuduro Se nota mucho Se nota mucho Que me gusta No sé por qué Porque bueno Porque el color La vida Ostras Tai Yankee La gasolina No No Gasolina Porque Jorge En mi escuela A mi me gusta La gasolina Es decir Gasolina Hay que comer gasolina Mentira Venga A mitad Imagine Dragons Ostras Estas son muy buenas Thunder Es que Thunder Demons Demons Si Alguno me va a matar Porque va a querer Que elija Believer Pero no Lo siento Believer Demons Te vas conmigo Porque Solo porque La se toca limpiar No la otra Chao Limón y sal Bro No hay limones Voy a elegir Voy a decir La de La de La de Yo voy a elegir La de Me voy Porque mira Chao Solo por eso La voy a elegir No sé por qué Me voy Chao Vale Chao 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 Hasta aquí Lo de Hombrela Ryan Hasta cuáles Si si Pusiera más Más canción Sería Pues fácil Yo creo Voy a elegir La última Trueno No pongas Tu sesión De bizarro Dance Dance Crip Dance Crip Se nota Mucho Dance Crip R B ¿Quién es Este? Que te salve No No Es otra La de Silencio La de Silencio Y más Me va a recordar Un video Demi Lovato No sé Es que no sé Cual elegir Voy a elegir La de Sorry La de Sorry Es que no sé Cual elegir ¿Cuál prefieres Entre estas Tres canciones? Vale La de Maluma Vale Bien Yo creo Que felices Los cuatro La de Jaway Está buena Pero na Los cuatro No sé por qué Pero me gusta más La verdad Ni idea Por qué Justin ¿Quién es este? No sé Tío ¡Ah! ¡Es este! Vale Can't stop the feeling ¡Ah! ¡Si es este! Es este Del Del Trolls Ah, vale La última Badmon No me salgas La de Yo No, no, no Creo que la de Yonaguni Es que si ponían La de La de Yoperni Bueno, pues no quería Que la coloquen Yonaguni Elijo esa Aunque la de Calladita También está bien ¡Ostras! Black Eyed Peas Esta es la de Esta sí La de La de Godafilling ¿Cómo es? ¡Sale! Es que si salía La de Don't you worry Elegía esa Pero nada Hay Godafilling Si no habría Si hubiese La de Don't you worry Habría dejado esa ¿Quién es este, tío? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Me voy Otra vez voy a elegir La de Si te vas Porque acaba Haciendo una broma Muy buena Solo por eso Coldplay Ostras Si sale la de La de Viva la vida Dijo eso Voy a elegir La de La de La de La de La de Por el mono O sea Aquí también No sé No sé ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ah, vale Creo que voy a elegir La primera Es que la tercera También es muy buena Pero nada Primera Highway to hell Vamos con la penúltima Guapo Traquitilo Nicky Nicko Colacao Me tomo Colacao Por los niños Colacao De Vigreta Para acabar Hey mama ¿Cuál es esta? Creo que voy a elegir La de Hey mama Justin Bieber Ostras Esta es esta Esta es muy buena Sorry 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 No olvides comentarlo Play quiz Por si hacéis otro vídeo Por eso espera Ah, Gref No me creo Has ido Gref No me creo Has ido Gref No me creo Has ido Gref Ahí veis el clip Play quiz Genial Llegaste al final del vídeo No me, ha llegado Has ido de Gref Bueno Así que el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón Bueno No olvides dejar like Comentad, suscribiros Y nos vemos Hasta la próxima Y espero que os haya gustado esto Y bueno Decidme en los comentarios Cual Cual No sé Cual ha sido Vuestra canción Fuerita Todo el vídeo O si queréis decirme Todas las que habéis elegido Todas No hay ningún problema Bueno Ahora sí que sí Chao Que se ha gustado No hay ningún problema